En las películas de Cars podemos encontrar muchos de nuestros personajes favoritos. Algunos con vida son poco difíciles y otros que encierran unos cuantos misterios. ¿Y qué hay de Sally? Pareciera que Sally es uno de los pocos carros en Reddores Springs que tiene la vida resuelta. Pero no siempre todo es lo que parece. Así que mejor veamos la historia y evolución de Sally Carrera. ¡Uuuh, qué máquina! Sally está inspirado completamente en un Porsche 911 Carrera y de ahí su nombre completo. ¡Sally Carrera! Está pintada de azul y tiene llantas cromadas y ojos azules. Algo muy curioso que podemos notar es que Sally tiene un tatuaje de rayas negras en la espalda. El cual puede ser explicado más tarde en su historia de fondo. Y si se fijaron bien, es el único carro lujoso que podemos ver en este pequeño pueblito. Pero este no era el primer diseño que tenían pensado para Sally. Pixar tenía pensado hacerlo en un Porsche clásico. Pero Bob Carlson convenció al equipo de Pixar para que la convirtieran en un auto último modelo. Para lograr llegar a este diseño tan específico, los diseñadores tuvieron el privilegio de estar frente a frente con los Porsche reales. Esto porque Pixar quería que realmente se viera como un auto muy lujoso. Pero antes de que eligieran que Sally fuera un lujoso Porsche, los animadores tenían pensado en que fuera una Ford Mustang. Pero a la hora de crear el diseño, se encontraron con que la parrilla delantera del auto parecía un bigote. Por este motivo, Sally se convirtió en un Porsche bastante llamativo. Sally, no porque sea una señorita, significa que no sea rápida. Ella puede competir y partir traseros en la pista. Su velocidad máxima es de 284 kilómetros por hora y puede ir de 0 a 100 kilómetros en 4.9 segundos. Y por si no lo sabían, hubo varias veces en las que Sally cambió su tono azul a uno más claro. El primero de ellos fue en la fiesta de Stanley, ya que quería verse presentable y decidió hacerse este cambio. En cuanto a la historia que vive dentro de Cars, Sally se basó en la historia real de una chica llamada Dawn Welch. Esta chica, al igual que Sally, se encontraba viajando con la esperanza de darle una buena promoción a la Ruta 66. Y de esta forma, poder reunir apoyo para mantenerla viva. Un año después, Dawn Welch decidió comprar el Rock Café ubicado en la Ruta 66, para después convertirlo en uno de los lugares más visitados. Esto le sirvió demasiado, ya que logró atraer a mucha gente que se encontró fascinada al entrar a este curioso café. Y dentro de Cars, a Sally la conocemos por ser el auto que se preocupa más en atraer personas a Radiador Springs. ¡Vicitantes amigos! ¡Ahí vienen! Y si ella pudiera, restauraría todo Radiador Springs para que mantuviera su esencia. No nos dicen mucho acerca de la vida de Sally, pero al parecer no fue tan difícil como la vida de Mate. Ella tuvo la oportunidad de poder tener una carrera y graduarse como abogada, pero a pesar de que Sally pareciera ser una buena ciudadana con modales y responsabilidad, también tuvo sus momentos de locura en su juventud. Como dijimos, Sally es el auto más lujoso de todo Radiador Springs. Pero, ¿cómo es que un auto tan extravagante terminó en un pueblito así? Sally pareciera estar hecha para vivir en una ciudad, y de hecho, ella trabajaba como abogada en Los Ángeles. Llevaba una vida demasiado presionada, ya que tenía que resolver casos y no podía descansar ni un momento. Mientras vivía en Los Ángeles, Sally nunca se casó y ni tuvo ninguna relación amorosa, así que no tenía nada que la detuviera en este lugar. Un día sin pensarlo, y cansada de su vida tan aburrida, decidió conducir sin rumbo a toda velocidad, y lamentablemente se descompuso justo en la ruta 66. Afortunadamente, el buen Doug Hudson la llevó a Radiador Springs para arreglarla. Desde ese primer momento en el que Sally llegó a Radiador Springs, se quedó encantada por cómo lucía, así que decidió quedarse para después convertirse en dueña del Cono Comodín, el cual restauró a su estado original. De hecho, un dato curioso bastante genial tiene que ver con el motel del Cono Comodín, el cual le pertenece a Sally. Muchos de nosotros pensaríamos que esta idea salió exclusivamente para el mundo de Cars, pero la verdad es que Pixar tomó inspiración del Week 1 Motel, que se encuentra ubicado en Arizona. Pero esto no fue todo lo que propuso lograr esta señorita. Por sus habilidades y su simpatía, también logró convertirse en la abogada oficial de Radiador Springs. Y con todas estas nuevas cosas, le dio un cambio completo a su vida, haciéndola más feliz. Hay algunas cuantas cosas de las cuales Sally se avergüenza. Una de ellas es el curioso tatuaje que tiene plasmado en la parte de atrás. No se sabe lo que en verdad significa este tatuaje, pero probablemente se lo hizo en un momento de locura en su juventud, ya que esto se suele ver mucho en algunas jóvenes privilegiadas de Los Ángeles. Pero su vida se arregló, y todo parecía ir excelente, hasta que apareció el rayo McQueen en su camino. McQueen y Sally no se conocieron de la mejor forma, ya que McQueen, como sabemos, destruyó la calle principal de su pequeño pueblito, que es de las cosas que más aprecia Sally, por lo que ella terminó muy molesta con el rayo. Pero la participación de Sally ante el juez, sirvió de mucha ayuda para que el rayo McQueen se hiciera a cargo de todo lo que ocasionó en Radiador Springs, ya que Doc Hudson quería deshacerse por completo de McQueen. El rayo, como todo un presumido, estaba dispuesto a conquistar a Sally. Y vaya que lo logró, ya que cuando tuvo su fatal accidente, Sally se quedó a cuidarlo, y a darle ánimos para que pudiera recuperarse. Sally se fue enamorando poco a poco de Rayo McQueen, al ver cómo cambiaba y cómo pasó de ser un egocéntrico y patán, a una persona amable y que se preocupaba por los demás. Y así lo pudimos ver en la segunda película de Cars. Sally y Rayo por fin tienen una cita formal, en donde exponen los sentimientos de su amor, uno por el otro. Mate se siente excluido por la pareja, y más aparte se siente avergonzado por hacer perder la carrera a McQueen, así que decide alejarse y se envuelve en una misión de espías. McQueen, al ser invitado a las carreras en Londres, comienza a sentir celos por su rival Francesco Bernoulli, ya que Sally expresa abiertamente sentirse atraída por este corredor. Pero no es nada importante. En esta película, Sally demostró su apoyo incondicional a McQueen, ayudándole a combatir a los Lemons por su fraude. Para Cars 3, Sally se convierte en el apoyo más importante para el Rayo McQueen, ya que se siente decepcionado por competir contra Jackson Storm, pero Sally siempre trata de animarlo y decirle que es el mejor. Pero quedó devastada al ver el terrible accidente que sufrió el Rayo. A pesar de esto, Sally sigue animándolo para competir. Ella logra persuadirlo para que continúe en la carrera sin importar las burlas de Storm. Incluso estaba tan cansada de Jackson que casi al final de la carrera, cuando se burla de Cruz, ella lo llama... Sally apoyó hasta el último momento a McQueen, y le demostró que en verdad lo aprecia y lo ama. Y para los verdaderos fanáticos de Sally, Pixar y Porsche se unieron para atraer a la vida real a este lujoso carrito. Así que ya tenemos a Sally en la vida real. Pero, ¿ustedes qué opinan acerca de esta historia de Sally? ¿Tienen algunos otros datos curiosos? Déjenos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!